Estamos en vivo, bueno, danos una impresión que te ha dejado este empate. Creo que es un partido abierto, lo vinimos a buscar para ganarlo, no especulamos absolutamente nada. Y bueno, tuvimos nuestro momento del partido, también lo sufrimos, pero lo sufrimos porque lo fuimos a buscar. Creo que, bueno, el equipo sigue mostrando que está entero, que quería ganar de visitante, no vinimos a especular y eso es un buen síntoma. El gasto que se hizo fue muy importante, así que como yo dije que con 11 jugadores no se podía poder seguir trepando en los play-offs, seguramente el domingo vendrán jugadores un poquito más frescos porque hay jugadores que hicieron un gasto ahí enorme. Y bueno, se predispusieron para jugar una final y hoy verdaderamente vimos a un esportivo jugando una final. Creo que tuvimos nuestro momento para hacerle algún gol. Ellos también tuvieron su momento, pero el momento de ellos fue cuando nosotros por ahí lo íbamos a buscar y veíamos que teníamos el partido para hacer un gol. No pudimos, creo que los primeros 20 minutos del segundo tiempo también fueron claros un par de situaciones, nos tiró en los palos. Pero bueno, no se pudo, hay que seguir, hay que intentar pasar en nuestra casa. No va a ser fácil porque este es un rival que tiene una identidad, saben a lo que juegan, tienen pelota parada. Y bueno, es todo muy parejo. Y la tranquilidad y la satisfacción que sumamos. Y bueno, venimos de hace tres partidos que ganamos, empatamos y volvemos a empatar. Así que el equipo de esos lo fortalece, no perder siempre te fortalece. Y sobre todo un rival jerarquizado como este, que el año pasado peleó hasta el final el ascenso. Es raro que haya terminado 0 a 0 este partido, porque hubo muchas situaciones. Sí, hubo muchas situaciones, esa es la realidad. Nosotros también nos salvamos. Salvamos un par de veces, sobre todo en el segundo tiempo lo sentimos el partido. La diferencia fue que Sunchales venía de descanso una semana y nosotros venimos domingo, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Venimos jugando entre semana y eso se va a sentir. Y yo veo el esfuerzo que hicieron hoy y veo que tengo que jugar el domingo y después tengo que jugar, bueno, pasó la fecha para el otro, creo que sábado, el que pasa y así sucesivamente. Así que va a ser duro y vamos a apelar al recambio. Espero que con el recambio podamos seguir sosteniendo el nivel de fútbol que tuvimos hoy.